En el capítulo de hoy, Alex cargará los esquís en la mochila con la idea de cruzar diversos macizos montañosos en la lejana Islandia. Félix, también en países nórdicos, se enfrenta al frío Ben Nevis, la montaña más alta de Escocia y a las paredes heladas de Noruega. ¡Suscríbete al canal! Recién llegados a Ámsterdam, país bajo donde los haya, tenemos suerte, nos han llegado todas las maletas y no nos han cobrado recargo por los esquís, una cosa apasionante donde los haya, esto no es como España, nos hubieran cobrado hasta por respirar. Compañeros de viaje, Antonio y Alejandro, y ahora, ¿a dónde nos vamos? A Islando. A Islando. A Islando. A Islando. A Islando. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos en marcha ¿no? De marcha que vamos ¿Qué te parece el equipo? Uy, cojonudo, muy bien El mar Y la montaña nevada No estoy llenado ¿eh? Impresionante Y ahí nuestro pico Vaya el juguete que se ha encontrado Alejandro, claro El juguete que se ha encontrado Alejandro Como un niño Con zapatos nuevos A ver Necesito un poquito de agua Y yo Y yo Bueno Pues esto va a ser la cima Eso de mismo Vamos Vamos Oles Ya estás aquí Qué tío, más grande Sí Un poco nublado Temperatura muy agradable Por encima de 0 grados Sí, sí Hace Un día bastante bueno Y nada, cansa bastante Pero la nieve es perfecta Este es el cepillo Lo de la cumbre Es otro, Álex Unas palabritas para la prensa Pues nada, aquí estamos En la cima Ya está, ¿no? Hace una hora que bajamos de la cumbre Y... Hace un punto va a ser... No se ve un carajo Y la sensación térmica es estar a 25 bajo cero ¡No! ¡No! ¿No pasa algo? Faltan los últimos dos metros hasta abajo A ver qué más A ver qué más El hielo Es un elemento escaso en nuestra tierra Esto nos obliga a hacer las mochilas Y viajar en busca de buenas condiciones para la práctica de la escalada En el programa de hoy Nos vamos a Escocia y Noruega Dos típicos destinos para la escalada en hielo Fort Williams Era una antigua aldea de pescadores escocesa hasta que se puso de modo La belleza del pueblo Y sobre todo su entorno La han convertido en un popular destino turístico en Escocia En sus alrededores se encuentra el macizo montañoso del Ben Nevis Que con sus 1.344 metros es el pico más alto de las islas británicas Nuestro objetivo es el de realizar escaladas en hielo por su vertiente más abrupta Allí están algunas de las más famosas escaladas de hielo de los años 70 y 80 Donde comenzó deportivamente lo que hoy en día conocemos como escalada en hielo Sin embargo creo que esa fama se va esfumando por la pésima climatología El hielo difícil de asegurar Y la roca tapizada de nieve inconsistente que pone a prueba la capacidad mental del escalador El pan de enla para la piscina El pan de enlaere el abuelo C Services del moto El pan de enlaere el cascador El pan de enlaere el camisa Y la roca tapizada de la piscina La piscina El pan de enlaere el marco Descubro Más de distro El pan de enlaere el marco El pan de enlaere el marco La piscina La piscina Espíritura No se puede decir que sea una montaña amable, pues hay que tener especial cuidado con su otra vertiente, con 700 metros de paredes verticales, también el clima subártico que hace posible que nieve en cualquier época del año, y sobre todo la nubosidad que cubre la montaña en 9 de cada 10 días, que nos pueden desorientar y causar grandes problemas. Son las 8 de la mañana, en el hotel, y está nevando copiosamente. Parece que nieva, ¿eh, Antonio? Es el típico día que te dice tu novia, a mí no me voy a llevar a pasar frío, ¿eh? Bueno, aquí seguimos dándolo todo en dirección a Bogarnes, para coger la carretera número 1 e ir al norte, pero ahora estamos yendo al sur, porque no hay carretera habilitada para conducir, excepto esta. Carretera buena de bajada, sin quita miedos. Está poniendo interesante, está poniendo interesante. Como dice este, nos vamos a curtir en la carretera. Sí, no, hoy no vamos a... Nos quedan solamente 400 kilómetros, o sea que va a estar bien, va a estar divertido. Hemos comprobado que el tiempo en Islandia cambia como... Pues no sé cómo cambia, pero cambia muy rápido. En la jungla, la bella jungla, dormido está el león. Y ahora nos dirigimos a Bogarnes, y vamos a parar a ver un volcán, a ver si conseguimos un poco de lava fresquita para nuestras cabezas. Sí, amigos, no hemos rebobinado la cinta. Esto es 20 kilómetros después del sol. Está todo nevado, y seguimos subiendo hacia el norte. ¡Tonio, no des un paso más! ¡Qué acojonado! No se atreve a salir de la orilla. ¡Qué acojonado! Parece que se adentra. Bueno, esto es Akureiri, en la costa norte de Islandia. Pueblo bastante feo, como todos. Y al lado del lago. Hace un frío del carajo. Y el grajo no vuela abajo, ya ni vuela, ni vuela. Porque donde estamos, estamos en Islandia. Y somos los únicos locos que están en la calle. Bueno, estamos aquí esperando. Es un momento trágico. Estamos en mitad de la carretera parados. ¿Por qué? Porque nos iban pisando los talones y... Y por escuchar heavy metal demasiado fuerte nos ha parado la... Country. La Benemérita. Sí, sí, nos ha parado la Guardia Civil. Nos está poniendo una fantástica multa por ir a 140 en un sitio donde ve que ir a 90. Así es la vida del cowmoy de carretera. Espacio patrocinado por Salmón, Salmón, Lax y Furretini. Virquiter curry. Salmón Virquiter curry, el mejor para su cocina. Fresco y saludable. Espacio patrocinado por Salmón, Salmón, Lax y Furretini. Virquiter curry. Este dispone de 20 mm de hielo al Carlis para coger un vuelo de bajo coste que nos va a llevar hasta Oslo. Desde Oslo alquilaremos un coche que nos llevará a los pueblo de Ryukang. Un pueblo situado a unos 150 km al oeste de la capital. Un valle entre montañas cercanas a los 2000 m. Pese a su reducido tamaño, alberga la mayor concentración de cascadas de hielo de toda Europa. Las aproximaciones son cortas y las condiciones del hielo buenas hasta finales del mes de abril. Hicimos esta otra de aquí a la izquierda, ¿eh? Sí. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. ¡Aquí no! ¡Vamos ahí! ¡Uy! ¡Cómo suena! ¡Ay, buena! ¡Madueva! 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 ¡Adelante! ¡Madueva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto es Dalvik. Todo rodeado de montañas. Y apesta pescado porque esto es un puerto pesquero. Estamos locos. ¡Suscríbete! Este es un problema que no contábamos con él. ¿Cómo lo ves, Alés? Este es un muro que nos separa. ¿Es un cañón? ¡Alegría! Coñazo, coñazo. Sudada monumental a primera hora de la mañana. Es un cañón, ¿eh? Difícil, difícil. ¿Difícil? Coñazo no es difícil. Casi me despeño, cabrón. Claro, lo que se empeñé es llevar los esquís en la mano. Vamos a seguir subiendo hacia allí. ¡Alegría! 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 Llegando están muchos chavales. ¡Hija! Bueno, aquí estamos. Llegados a la cumbre preparando los artilugios para el descenso. Encima del monte Handelhorf. No, es el Handiculus. Ah, el Handiculus. Ahí abajo Dalvik. Ahí al fondo del círculo para el Ártico. Montañas nevadas. ¡Ah! ¡Nieva! No puedo ni quitar eso. Con diez cañones por banda, viento empopa toda vela. No corta el mar si no vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido en todo el mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alzamblando muy bien todas las de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa. Asia a un lado, al otro Europa. Y allá a su frente, Estambul, que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Islandia! Maravilloso, 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 divino, divino, divino. Yo lo he disfrutado muchísimo. Y Álex, bueno, pues aquí, oye, con su método, el hombre, pues ahí y sus cosas. Es Álex la paleadora. Es Álex el huevón. El tío tiene más moral que el alcollano. Se ha venido a aprender esquí de travesía de Islandia, que le pillaba a mano de casa. Aquí al lado de casa. Ah, bien, bien, digno, muy 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 digno. A ver si tenemos suerte y nos enviste, muy digno, muy bien. Muy buena, eh. Mucho mejor. ¿A que sí? A ver si ahora le pillo el tranquillo y disfruto un poco. Claro, tío. Muy bien, eh. Muy bien, mucho. Bueno. Aquí estoy aprendiendo, aprendiendo a esquiar en Islandia. Sí, nena. Bien, tienes que depurar la frenada, eh. Bien, tienes que depurar la frenada, eh. ¡Ah! Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ahí tenemos a Pablo y ahí va Feli arriba por allá Ahí está en el reposillo Bien, un buen tramo ahí vertical Para arriba Ya está saliendo Esto es Esquí Dardalur Sí Yo lo definiría solamente con una palabra Bueno, más de una palabra, exacto, dos Impresionante Esquí Dardalur Vamos a hacer una ruta para allá atrás Cinco bajo cero Es un frío que pela Vamos a hacer una ruta Bueno, aquí seguimos en Esquí Dardalur Ahí está enfrente de uno de los glaciares Una ruta que va por ahí Y nosotros vamos a seguir Y nosotros vamos a seguir la ruta de la derecha Hacia aquel otro glaciar que se va allá arriba Un día fantástico Hace algo de frío Cinco o seis bajo cero Pero al sol se está de maravilla No hace ni cota de viento Y parece que el tiempo va a empezar a empeorar a partir de las tres de la tarde como ayer A ver qué sucede Premio el que me diga dónde está la carretera A ver si Entre los palos amarillos Mira todo esto Esta es la carretera principal del país Imaginaros cómo estarán el resto Bueno, pues qué no es esto Es de nieve Bueno, ahí parece que mejora algo Empeorará otra vez En dirección a los lagos de Vivatner A las surgatas de Handefort A las cascadas de Godafoss y de Smitafoss Y buscando, cómo no La civilización perdina de Santadur Cascada de Godafoss Viento bajo Hace un frío horroroso Hace un frío de tres pares de narices ¿Verdad? Antonio se queja del olor Dice que huele muy mal ¡Es impresionante! ¡Es impresionante! ¡Aquí hay una, la trece y tres lácteos Te he oído que es delir Una vez el té! Una vez el té ¡Dale una palabra! ¡A la presión! ¡Belías! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Saluda! a ver, a ver oye, ¿quieres darle calidad al vídeo? a ver, venga calidad que te cagas ahora mismo chaval buenos días, estamos aquí con Jesús Andrés que ha tenido un día un poco argetreado por lo que hemos visto y hemos estado un poco frustrado a última hora porque se ha visto tentado de probar un M8 que al final lo... no quería joder la otra quiero recordar a mi compañero Josué Martínez Iglesias que venía en esta salida ese mismo año el 3 de junio un desgraciado accidente mientras rapelaba en el portillón de O en el Pirineo francés se lo llevó para siempre un recuerdo muy afectuoso para su familia la pasión que sentimos por este deporte no se puede explicar superar dificultades también el miedo nos hace mejores pero el riesgo está siempre presente y desgraciadamente algunas veces los accidentes se llevan a alguien querido así es nuestra vida solo podemos decir que descansa en paz te echamos de menos más allá de la luz y desgraciadamente en la luz y desgraciadamente y desgraciadamente y desgraciadamente y desgraciadamente en la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!